Música Bueno, ahora estamos con la señora Yaki de la caja china de la tía Yaki, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, gracias por visitarnos Acá en la feria de Yauris, muy agradecida por la acogida que estamos teniendo Ya arrancándose, la está rayando Sí, es que donde hay buena atención, la gente ya conoce y ya viene a visitarnos Cuénteme un poquito, tía Yaki, ¿no? Sí, la tía Yaki ¿Cuáles son los platillos que ofrecen su restaurante? Nosotros ofrecemos la caja china, tenemos el rico chanchito al palo, tenemos el cordero, la caja china Pollo, la caja china, también hay pachamanca, la caja china Allá de todo, lo más rico, lo más rico de la región Junín ¿Qué tal? En estos días que recién está empezando la feria, ya han llegado los turistas, me imagino Sí, ya ¿Y cuál es la impresión de los turistas al saborear las delicias de la caja china de la tía Yaki? Bueno, se van contentos, felices, porque de una buena atención Y nosotros muy agradecidos y esperan que vuelvan pronto a visitarnos Claro que sí, definitivamente Cuéntame un poco, ¿también tiene algún restaurante fuera de la feria? Sí, estamos abriendo un pequeño local acá por la zona de donde hay pachamanca, en Chilca Próximamente a la inauguración los vamos a invitar Ahí está, muchas gracias, ahí vamos a estar en primera fila, tía Yaki Pero también me están comentando que próximamente en Mistura también Claro, nos estamos invitando y participando en Mistura Lima, representando la marca Junín Y además tenemos que ir y ponerle mucho puncho y salir adelante y trabajar Hay que sacar puncha ahí por la región Junín Claro, sacar cara también, por lo que estamos que no solo hay en Huaral, sino en Huacayo, Junín Claro, que es lo más importante Eso es cierto Por favor, seguido, el saludo final, la invitación a que vengan a la Feria de Yauris A que prueben sus delicias Bueno, una vez más, invitándoles a la Feria de Yauris, 27, 28, 29 y 30 de julio Los esperamos acá, muy agradecidos, muy contentos para tener los bucos realmente en la caja china de la tía Yaki Música